Este es un baile que me gusta mucho, está muy bueno para disfrutar Pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás Este es el baile de la quechulada, el que se escucha en cualquier lugar Júdense todos que con este ritmo estoy muy seguro que van a bailar ¿Qué tal nuestra gente? Les saludan sus amigos de siempre, Juan Carlos Rodríguez, el güero de los jugos y me acompaña Don Gelacio, ¿qué soy yo? En este, un programa más de, llamado... ¡Pos qué chulada! ¿Por qué digo de, pues qué chulada? ¿Por qué, Don Gelacio? ¿Por qué de qué? Pues es que de repente se me van las cabras No, es que es mío el programa No señor, por cierto, póngase trucha porque ya andamos haciendo casting para que alguien que me haga segunda Pero yo quisiera una muñequita así, como de unos 70 Mira, no presumas porque te golpean en casa No, no, es mentira amor, es mentira ¡Eres acatón, eres acatón! Porque usted sí le pega pero usted se sobra ¿Quién le pega a mí? No, yo por eso soy solterito, soy padre soltero Así, de ese pelo Oiga Don Gelacio, pues estamos desde la Catedral de la Música Norteña aquí en Guadalupe, Nuevo León Lugar donde muchos artistas han despegado y hasta la fecha, bueno, siguen manteniéndose vigentes en el gusto de la gente Así es, ¿quién no vio aquí trabajar a los alegres de Terán? ¿Cómo no? ¿Carlos y José? ¡Uh! Los tremendos gavilanes ¿Los invasores? ¡Oh, jule! Por tantos y tantos grupos que han desfilado ¿Los doneños? Es correcto Y así podemos mencionar una y mil agrupaciones Pero bueno, este es el espacio ideal Que qué chulada y obviamente Canal 28 Les damos la oportunidad a los nuevos talentos para que puedan proyectarlo en este espacio, ¿verdad que sí? Así es Oiga, y bien fácil de inscribirse Pues sí, bien fácil, nada más es de que se comuniquen al fase voz Es correcto, ¿usted se acuerda cómo es el fase voz de Canal 28? Pues nomás así, Canal 28 Bueno, es Canal 28, Nuevo León, bien fácil Mandan un inbox con el nombre, su agrupación, el teléfono para que la producción se pueda poner de acuerdo Y puedan participar en las grabaciones de ¡Pues qué chulada! con su servidor, el güero jugoso y... Y don Relacio, Relacio, pero te emocionas de más Oiga, es que ya volvimos a las actividades y me emociona Me pongo contento y me pongo feliz Y han de haber aumentado el sueldo Oiga, ya me cotice, oiga, nomás brinco el año y ya me cotice Oiga, dice producción mi compadre Ernesto Roberto Lizondo que ya es el doble o el triple Pues no completas, mijo, como que eres muy gastón Oiga, como dijo el cieguito, no veo nada No es cierto, gente, gracias a Dios lo hacemos por mucho gusto aquí con toda la gente y sobre todo los talentos proyectando lo mejor de su música Así es, yo por eso estoy aquí Es correcto, ¿seguro? Pues ni modo Pues ya estamos aquí, nos encanta el albueno, ¿verdad? Pues te encantará, tía, yo tengo un gusto por la música norteña porque es la raíz, las raíces del Estado de Nuevo León Claro que sí, nuestra auténtica música norteña Y bueno, vamos a ver qué tal está este programón Vamos y regresamos, Don Gela No le cambie, pues qué chulada Esa frase es mía, no se vaya a posesionar de ella, ¿eh? Usted la puede llevar, hombre Pero si yo ya la tengo registrada, ¿qué tiene que andarla usted anunciando o algo? Mira, eso a mí no me interesa Vámonos, ya, ya, ya estuvo, bueno, véngase, 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 ya, ya, ya Ya estuvo, ¿qué trae, oiga? Ya menos se me cae Bueno, vas, compadre De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la ciudad de Durango Iba siguiendo la venta Que dicen que era de oranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la venta Que era su sueño dorado Música Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía que era su vida Vaya menos de un centavo Porque yo no puedo lograr Y van a hacer el matarlo Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Música Ahí comenzó su martirio Porque hasta el dulce Servieron Pero esta mina, señores Amacena del gobierno Por él no le contestó Con su cara de seno Sabes que para encontrarlo Fue atravesado el infierno Música Con un morral de bombillos Polo al coro en el Merida Pero para conseguirlo Todo que ofreza su vida Con él se lleva el señor De la codicia la vida Música 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 Dicen que venían del sol En un carro colorado Traía cien kilos de coca Iba con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplor Que no se había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso de cas Pero en Merón, San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Una sirena lloraba Fue mi gran dedicada Que detuvieran el terror Para que lo registraran Y que no se resistiera Porque si no los mataban Música Sirena lloraba Sirena lloraba Música Mis compañeros han muerto Ya lo podrán declarar Y yo lo siento, Cheri Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces Solo las cruces llenaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupe Irán continuo al infierno Música Dicen que eran del pandil Otros eran del altar Hasta por ahí Hicen muchos Que procedían del parral La verdad Nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Música ¿Qué tal? Nuestra gente Seguimos Gracias a Dios Aquí en el programa De... Ah, pues Qué chulada Sí, señor Y estamos con el grupo Conjuntos felinos No, no No traen ganas No, no, no Yo creo que de veras Eran felinos Pero no, no, no No llegan a gatitos Va de nuevo Estamos con el grupo Conjuntos felinos Ahora sí Si comieron O no comieron Raza Excelente Oiga, don Gelacio Pues vemos de todos Colores y sabores En este lugar Pero sobre todo Con esta agrupación Pues sí Pues yo no los conocía Tú Yo tampoco los conocía Pero bueno Antes que nada Supe de que estuvieron En la macroplaza ¿Verdad que sí? Platícanos tantito La experiencia que vivieron Al compartir escenario Con grandes personalidades ¿Qué pere? Pues es algo O sea No sé cómo explicarlo Pero Fue algo muy bueno O sea nunca Habíamos tocado En un masivo En un masivo así Así es Excelente Y pues sí nos sentimos Muy cómodos con ustedes Qué bueno La gente ¿Cómo les respondió copare? Muy bien Muy bien Estuvo mucha gente ahí Mucha respuesta De parte de la gente De aquí de Monterrey Y muy agradecidos Con el canal Y con ustedes Es un tributo A los Tigres del Norte Pero muy a su estilo copare Así es Claro Y muchas gracias También a la gente Que nos sigue Mandando mensajes Por las páginas De las redes sociales Excelente Porque estuvimos ahí En la macroplaza Nos ha servido bastante Para la promoción Gracias a ustedes Por esta oportunidad Qué bueno Que de algo sirvió A ese espacio ¿Verdad? Y bueno Ahora sí Que se vean esos frutos Pero ¿De aquel lado A quién tenemos? Don Gélezio Préstame el macrofio No De este lado tenemos Oye Ese es el más feo O así está en todo Hola bebé No muerdo No muerdo Ya estás vacunado Mijo Ya gracias Yo soy Jorge Pérez En la animación De la animación Del conjunto felino Y pues agradecerles Por Agradecerles por la invitación Allá a la macroplaza La verdad Que nos ha ido Nos ha ido excelente Hemos tenido Bastante trabajito Por habernos invitado Ahí Con la presentación La verdad que sí Nos han respondido Las redes sociales Y pues aquí andamos Echándole ganas Echándole para adelante Tratando de seguir rugiendo Pues qué más No hay de otra Si es animador No lo callan Parece ese Que sabe Sí, sí, sí No pero Este está más feo Y aquel está viejito ya No es cierto Un saludo Y de este lado Pues Javier Salinas El acordeonista Y vocalista Del grupo conjunto felino ¿De dónde De dónde eres tú Salinas? De aquí de Villa de Juárez Yo creo que Salinas Victoria Hombre Oye ¿Y qué? ¿Cómo va el grupo? No, pues muy bien Para lo que vamos allá Vamos muy bien Gracias a Dios ¿Alguna producción Que tengan ya grabada? Hágase para acá señor Para que enseñe El diente de oro No, vamos empezando Tenemos de hecho Tenemos unos Unos Ocho meses Más o menos Como agrupación ¿Ocho meses? Ocho meses Tenga cuidado Ya mero se alivian Van a tener gatitos Felinitos No se crean Puro cotorreo Ya saben Que yo soy bien Hablador Hombre No, por eso Los grupos Me quieren mucho Y otro Que les debo Y me escondo Don Gelasio Préstese Para acá Anda haciendo Un desbarajuste Para que las redes sociales ¿Cómo los podemos encontrar? Los puede encontrar Como conjunto felino Oficial En las redes sociales En todas Youtube Instagram Facebook Así es En todas las redes Nos hallan Como conjunto felino oficial Y si contesta No puro guato Porque ya se les subió ¿Qué compadre? No, así Inmediatamente Sí Mandan los inbox A las dos de la mañana Pues tampoco Que sean imprudentes ¿Verdad Don Gelasio? Pues sí, hombre A ver ¿Qué es un inbox? ¿Eh? ¿Qué es un inbox? Es uno para leer No, no, no Ese no El inbox es el mensaje personal Que le mandan a la agrupación Para felicitarlos O pedirles O sea, que Que no sé nada yo ¿Qué? No, sí sabe Pero usted dice Que son las redes sociales No, se llaman Red social La red eres tú No, hombre Ya, de ese pelo Dejémonos de cosas Y vamos a concentrarnos El tema que están promocionando ahorita ¿Cómo se llama, compadre? Pues tenemos una canción De los tigres Llamada Rosita de Olivo Y pues estamos con esa apenas Y por cierto Pues Don Gelasio También es creador De muchos éxitos De la música norteña ¿Verdad que sí? Así es Pero ahorita estamos con el conjunto felino ¿Se está echando flores? Sí, no Pero yo necesito flores Cuando esté en el panteón Entonces me llevas unas flores Está guay Sí, hay que respetar a los compositores Decir Oye que una canción de fulanito No, no, no es de ellos Es una canción de algún compositor Que interpretan tal grupo Es correcto ¿Eh? He dicho He dicho Don Gelasio Gracias Gracias a los muchachos Porque tuvieron esa bonita participación Y bueno Es una proyección enorme Que les dio Y sobre todo La gran respuesta de la gente ¿Verdad? Bueno, nomás para confirmar Redes sociales Para que sigan en contacto Y bueno ¿Dónde los podemos localizar? Los puede Es conjunto felino Oficial Los puede encontrar En el número 8117996765 Es correcto Y bueno De esta manera Aquí en Posquechulada Estuvo el grupo Conjunto Felino Sí señor Vamos y regresamos A ver qué tal le rascan A ver si allá te quedas mejor ¿Tú? Hoy te regresamos Está muy bueno Para disfrutar Pero te advierto Que lo más seguro Es que tú muy pronto Te contagiarás Desde el baile De la quechulada Está muy bueno Para disfrutar Pero te advierto Que lo más seguro Es que tú muy pronto Te contagiarás Desde el baile De la quechulada Don Gelasio Don Gelasio Don Gelasio Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh F, G, F, G, H, I, J Ah, yo Yo creía que tal De la escuela Hombre Don Gelasio ¿Qué está haciendo Ah, yo ya? Pues no ves Que estoy trabajando Hombre ¿Por qué vienes A interrumpirme? No entiende Que vinimos a grabar El programa Y usted todavía ahí Tratándose de Justificarse En no hacer nada Por eso el productor Se enoja No, no Es que tengo que sacar Para la gordita Es gordita No lleno con las de la mañana En el mercado No, la que tengo En la casa Me dice Párese, párese Párese, párese Párese, párese Párese, si no soy tu mono De alambre Párese, a ver, párese Si puede o no puede ¿Cómo que no voy a...? La reuma, la reuma Ya llegarás a esta edad Es parte del... No, 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 no Si a mí me dan las rumias Ahorita No, don Gelasio Es parte del rebane Del cotorrea Que va a dar El artritris No, es burla Al contrario Mis respetos Para llegar a la edad Que usted tiene Y sobre todo Pues bien enterito Ay, sí, ahora sí Bien enterito No más lo que marca La aguja Como dice el patrón El juguero mayor Oye, pero Pero, pero Ya ni marca la aguja Ya no marca nada No, ya, no Ya no marca Por eso no marcaron Oiga, no No digamos intimidades Por favor Y menos aquí Yo estoy hablando De la aguja Por eso No sé que Tu mente coche No, no, para nada Para nada Por cierto Tenemos mucho público De la gente Allá en Estados Unidos Que están bien al pendiente Obviamente por medio De nuestras redes sociales Pero a través De la señal de mexicanal Don Gelasio Ah, de veras De veras Ahora que fue La temporada de vacaciones Mucho pasaporteo Vino para este lado Y fue ahí Al crucero del sabor A decir de que nos ven Que son fans De hueso colorado De pues que chulada Ah, sí Fueron ahí Con un juguero Pero no son ustedes Fueron con otros No, no Nos confundieron Con unos menonitas Pero no somos Los menonitas ¿Eh? ¿Eh? No sé Se distrae usted Luego, luego Vámonos a un corte Y ahorita regresamos Seña Pues quien Oiga Vamos y regresamos No le cambies Pues el floor manager Ah, ya es floor manager Y productor Y switcher Ahorita regresamos Vamos y regresamos No le cambies Oiga Esto es Pues que chulada Oiga Que trae Aunque la hace Nunca Se compuye usted Esto es Misión Inmortal Aquí en Pos que chulada En sí En sí En sí En sí En sí En la llama De tu fuego Naufragando Entre caricias Mar Adentro Respiramos Con el aire Palma Palma Y la vida De tu beso Sí Mi mano Y el amor Y el amor Lació Se quebró Mi voz Como un puente Oltario Por otros espacios Mi pequeño amor Como vuelo De palomas Como un puente Y robo Roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tiene nombre Ese día Y en la noche Pequeño amor Me quedaste tan dormida entre brazos Recorriendo los bosques más amargo Expiramos Expiramos con el aire Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Es que no tiene nombre Ese día y esta noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Y por siempre serás Mi pequeño amor Mi pequeño amor Sí, sí Sí, 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 sí Mi pequeño amor Claro, sí Sí, sí Quedó Yo sé que en esta noche A la cita no llegarás A la cita no llegarás Esta noche Aunque me fijas sano Aunque me fijas sano Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte pensar Que todo fue un sueño Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Música Regálame esta noche Aunque me fijas sano Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte pesares, que todo fue un sueño que acabo de despertar Un sueño, un sueño, un sueño Un sueño, un sueño, un sueño Un sueño, un sueño, un sueño ¡Pos qué chulada! ¡Misión inmortal! ¡Claro! ¡Venga! Seguimos desde la Catedral de la Música Norteña aquí en el mero centro de Guadalupe Y estoy con mis primones del grupo ¡Misión inmortal! Oye, andan con todo ¿Qué? ¿Vienen de un velorio? ¿Qué? ¿Cómo está la onda? ¿Qué? Aquí el payasito soy yo Sí, es cierto Le cedo los micrófonos para que sea más payasito No, 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 no No, 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 no empieces, güero, eh ¡Ándale, don Jalacio! Estás en mi barrio aquí en Guadalupe Hola, presidente de la Raza, por favor Espérate, mira, mi marciano favorito Ah, no, no, no ¿Cómo te llamas, primo? Ismael González Ismael, ¿y tú? Ricardo Silva Rubén Morales Santos Pérez Chávelo Jiménez Te parece, te parece chaval Espérate, hombre Deja, 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 deja presentar a Misión Imposible No, no, Misión Inmortal Digo, Misión Imposible que se queden callados porque están toque y toque, son su... Correcto Ahora sí De este lado presentamos a mi primón Joel Siller ¿Y de este lado? Ángel Garza ¿Acá? Julio César ¿Y acá? Ricardo Rosales ¿Es la mascota o qué, compadre? Sí Oye, compadre, por lo que supongo yo, puro éxito inmortal, compadre Así es, traemos la onda esa de la música inmortal retro Va tratando de rescatar los éxitos anteriores Para que la gente nueva de ahora los escuche Y que vea que pues traemos muy buena música, ¿verdad? Es correcto La música inmortal jamás va a morir, compadre Mientras sigan al recuerdo de la gente Y ustedes la manifiestan de esta manera al interpretar todos esos éxitos Creo que sí, como yo lo anuncio, en los eventos tenemos una misión Y nuestra misión es transportarlos hacia el mundo de la música del recuerdo Como decimos, recordar es vivir y recordar a agrupaciones que hicieron una historia Como Bronco, el grupo Topal, Liberación Infinidad de grupos que pues es imposible olvidar Porque la música la llevamos todos en nuestros corazones Y para eso estamos nosotros ahorita Es correcto Transmitir toda la música del recuerdo a toda la raza nueva también Oye, ¿cuánta gente no se siente identificada con esos éxitos? Y viene el flashback al decir acá en la mente Me acuerdo que con esa canción yo enamoré a mi esposa No, pues que gente no se acuerda con la música de antaño va Este, pues la chica de la secundaria, de la primaria, quiz cosa va El primer amor Rancho no había secundaria Oiga, pues era por Estaba cuidando chivas Ahora cuida las naranjas Pues correcto, pues esa es la que me da para el pipirín, para comer Pues sí, hombre Discúlpenme que los interrumpa, pero yo no me puedo quedar callado Usted es bien imprudente Conquilas nuevas Oye, ¿de aquel lado? Pregúntele por la red social ¿Me vas a decir lo que le tengo que preguntar yo? ¿Eh? Ándele, ándele No seas metiche Oye, ¿cómo están las redes sociales? Así tal cual, tal cual, misión inmortal Así nos encuentran en las redes sociales Síganos ahí para que vean En los eventos donde estamos, en los antros, bares Iguales los invitamos para contrataciones Eventos sociales, bodas, 15 años, velorios ¿Por qué no? Igual, ahí estamos Así es, así es Yo cuando me muera, que ya falta poco Quiero que no me vayan a llorar Quiero que me canten Quiero que bailen Quiero una fiesta Porque se fue de un gelacio-lacio ¿Qué soy yo? ¿Qué era yo? Oye, este... ¿Qué les iba a decir? Oye, ¿alguna grabación que tengan? De momento no, no Hágase para acá, don Chabelo Adelante No, de momento no El micrófono, Chabelo No, de momento, ahorita estamos con la música inmortal Nomás recordando para los bailes Ándele O sea que nomás para fiestas privadas Sí, no, igual, igual en eventos sociales, públicos Pero yo los he visto en algún negocio Así es, sí, sí Sí, pues es que hay que corretear la gorda Exactamente O la chuleta o lo que quieran ¿Cuál? Así es Yo prefiero una gordita, ahorita que... ¿Para el frío? Sí Ya, espérate Este en mañana me quiere quitar el micrófono Ahora sí me lo doy No, no te lo doy Se perdió un micrófono Se me dice que te lo llevaste tú Gracias por regresármelo Cámaras y micrófonos desde aquí Desde la Catedral de la Música Norteña En el programa de Posquechulada Mis primones del grupo Misión plural Vamos y regresamos No le cambie Oiga, don Gelasio, ya sea un poquito más prudente Porque aquí estamos con casa ajena Estamos comportándonos como debe ser Está muy bueno para disfrutar Pero te advierto que lo más seguro Es que tú muy pronto te contagiarás Este es el baile de la quechulada Muy bueno para disfrutar Pero te advierto que lo más seguro Es que tú muy pronto te contagiarás Este es el baile de la quechulada Y bueno, seguimos aquí desde la Catedral De don Gelasio Ey, ey, ey ¿Qué andas haciendo, oiga? Pues le voy a echar una moneda Quiero, quiero ir a los alegres de Terán Aquí Pero ese Entonces, ¿de qué sirve el talento de aquí Que está viniendonos a visitar aquí A la Catedral, oiga? Yo digo, ¿para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Pues tú eres el que te vas a contestar solo No, pues le digo, vienen a demostrar su talento Oiga, ¿usted sí tiene amigos músicos? Porque yo no más traigo de mis amigos ¿Usted? ¿Cuándo va a traer? ¡Aman los del arco! Del arco de ahí de Madero y Pino Suárez Sí ¡No, hombre! Un saludo, por cierto Porque ahí es cuna de la música norteña En ese pedacito Ahí está chinto Para ese estuato Ahora no está sentadito Está esperando a ver que llegue Para talonearle, ¿verdad, al farafara? Un saludo para todos los músicos Claro que sí, por cierto Muchos grupos han salido de ese punto De ahí al estrellato No, muchos han llegado ahí ¿A poco sí? Que ya no trabajan pues también por su edad Es correcto Y ahí se refugian Pues es como un club, no es como un trabajo Es como un hobby Y ahí si les dan chamba, qué bueno Y si no, no Así como tulipanes ¿Qué me quieres? No, no, para nada Es un hobby Y háblame derecho Derecho le digo Usted tiene billetes Es un afortunado en tener su buena pensión Y que dice Bueno, por puro gusto Si me dan chamba, qué buena Y si no, pues no Sí, pero no te presto Como que no No le estoy pidiendo No, pues con esa intención No, no Oiga Le debes a toda la gente No, señor Por cierto, un saludo a todos los que prestan dinero Porque Ah, cómo sacan de apuros, oiga Ah, cómo le debes a toda la gente Oiga, ¿usted todavía acostumbra el cartoncito ahí cuando va a la tienda y saca fiao? Fíjate que yo no tengo necesidad No, no, no me presumo, oiga Todo es de contado Claro Yo tengo un presupuesto para surtir mi despensa cada vez Ese pelo, oiga Oye, pues hay que prevenirse, uno que ya está grande de edad ¿Eh? Ok Dejámenos de cosas, pero bueno Vamos a seguir con más de nuestro programa llamado Pues, qué chulada No me le cambio, oiga Vamos y regresamos Sigo batallando con este hombre Nunca entendió Don Gelasio, compórtese Yo ya le había dicho Oiga, vamos, vamos Ya habíamos dicho que íbamos a cambiar Y usted sigue la misma A duro y dale, a duro y dale Y tú me vas a cambiar Oiga, ya, ya estamos fuera del aire Ya, entienda Por favor, de que ya nos distan Ya, cállate Vamos, hombre Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo Qué bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Si me tengo Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy Me felicito Me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Qué amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Y ese bonito bolero lo dedicamos Para nuestro amigo Juan Carlos Su señor esposo Que tengo cariño De parte de Perseverantes del Carmen Para todas las damas que nos acompañan esta noche Dice, primo Nunca piense tener los ojos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza Que aquello que perdí nada me pesa Si me tengo que morir Qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy Me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Cumplacidos con este bonito bolero Y en señores nos vamos con otro de los grandes temas Que llegaron para quedarse Al estilo único y original Desde el Carmen Nuevo León Para ustedes Perseverantes del Carmen Y eso se llama Aquel Aquel amor ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella me amaba Ella me amaba Y la quería Y la quería Yo tanto, tanto Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Y continuamos desde la Catedral de la Música Norteña Aquí en el Pilos En el mero centro de Guadalupe Con una de las agrupaciones Del cual yo estimo mucho Y ellos son mis compadres del grupo Perseverantes del Carmen Excelente Fuerte el aplauso Que se oiga Mira nada más Vamos a presentarnos Antes que nada De este lado Tenemos su nombre Primón Luis Escobedo Barron Para servirle Claro que si De este lado Luis Escobedo para servirle Y bueno Una de las novedades Que trae esta agrupación ahora Mi compadrito Tu nombre compadre Luis Escobedo Alvarado Correcto Y don Gelacio ¿Cómo ve el ñuño? Yo soy don Gelacio Lacio De este lado Jesús Contreras Animación de Perseverantes Pascual Escobedo Ah Pascual Tiene nombre refresco No ya lo conozco Pascual Sí Ha ido yo al Carmen A trabajar con ellos Y este Pues que bonito tocan Es correcto De veras Oye Pascual ¿Cuántas grabaciones tienes? Tenemos como unas 15 grabaciones Y algún éxito que les haya sonado en la radio O cinco líneos Esa es la que También el corrido al Carmen Nuevo León Un corrido que le pusimos a nuestro pueblo El Carmen Nuevo León El Niño Sabio También el Niño Sabio Corrido que traen por allá Por sonar a muchos grupos Ándele Y de este lado ¿Qué me dice usted como animador? ¿Cómo se porta el grupo? Pues muy bien Estamos echándole muchas ganas Este Tratando de mejorar Día con día Para proyectarles la mejor Música norteña Esta agrupación Es una de las agrupaciones De la época de oro De la música norteña No me dejarán mentir Este Han estado al lado De grandes agrupaciones Grandes personajes Como Antonio Aguilar Este Pues qué le puedo decir Son más de Casi 39 años de trayectoria Que tienen Este Si han estado conmigo ¿Eh? Ya ve Para que veas Oye No, no Yo creía que era Ricardo Escobedo ¿No? No, no, no No, no Está más chaparrito Ricardo Más chaparrito y más delgado Más delgado Oye, claro Muchas gracias Don Gelasio Y bueno Hemos No, no, no Para nada Al contrario Es un honor Compartir micrófonos Con usted Don Gelasio Y bueno Copare Ya estás acoplando A tu niño aquí A la agrupación Copare Ya lo estamos acoplando Ahí compare Este Pues ahí Que sigue la descendencia De Perseverante Ya es tercero Es el tercero Es el junior tercero Es correcto Aquí andamos Sigue la tradición De la música norteña Y bueno Usted cómo se siente Al compartir el escenario Con su papá La verdad muy bien Me siento feliz Sí Contento Oye ¿Y cómo te desenvuelves En la batería? ¿Qué onda? Pues me siento bien Me desmuevo mucho Excelente O sea no se mueve mucho No, no, no se desenvuelve Se desenvuelve Oye ¿Por qué no me trajiste nueces Mijo? ¿Qué? Las nueces Ya no hay nueces Pues ya no es temporada Dile Ya no es temporada Pues ya los apalearon Los nogales Es correcto Fíjale usted Para allá Claro Y bueno Las redes sociales ¿Qué tan importantes Han sido copa? Y me las mencionas Para que puedan estar En contacto La gente De su público Para con ustedes Ok En las redes sociales Tenemos como Perseverantes Perseverantes NL Para que nos busquen Ahí por Facebook Ahí De lo que busquen Ahí tienen toda la colección De los amigos Perseverantes del Carmen Excelente Y bueno Pues que sigan los éxitos Las bendiciones muchachos Gracias por estar aquí En el programa de Pues que chulada No le cambie Vamos y regresamos Para que escuche El corridón De los güeros De los jugos Y también los éxitos Que los caracterizan A ellos A Perseverantes Del Carmen Nuevo León Vamos y regresamos Don Gela No le cambie Está muy bueno Para disfrutar Pero te advierto Que lo más seguro Es que tú Muy pronto Te contagiarás Este es el baile De la que chulada Muy bueno Para disfrutar Pero te advierto Que lo más seguro Es que tú Muy pronto Te contagiarás Este es el baile De la que chulada Y bueno Desde la Catedral De la Música Norteña Aquí en el Pilos Estamos con el grupo Bronquito Pues que chulada Como ve Don Gela Yo tengo un grupo Pero se llama Bronquitis Ah si Si Pues siempre que Cambia la temperatura Le pega Me pega La bronquita Y la tosa Mira Don Gela Oiga Oiga Que encontrar Mi doble Están buenas Las de harina O no Varias Varias Oye Antes que nada Preséntense Tu nombre Compare José Gloria Grupo Bronquitos Aquí Acompañándolos Gracias De este lado Hola buenas tardes Que es un niño Teclados y acordeón Bronquitos el tributo Alejandro Villarreal Baterista Y segunda voz Claro que si Allá Don Gela ¿Quién tiene usted? Oiga Vamos a ver Aquí tenemos a Antonio Cerda Primera voz Grupo Bronquitos Andele Mario Fuente Requintista Del grupo Bronquitos Que más Que dijo Requintista Del grupo Bronquitos Hablan inglés Y de este lado Eduardo Ibarra Percusionista De Bronquitos Aquí estamos Andele Oye ¿Quiénes Son los Villarreales? Sí Tú eres Villarreal Ay Que me recuerda Quiero que sepas Que tengo un recuerdo Muy grande De José Luis Porque trabajó Junto conmigo Y era mi ayudante En la fábrica El ladrillo Allá en queramos Hace rato eso Ya nevó Ah sí Ya nevó Y todavía sobrevive A ese tipo De tempestad Pues no Me ves Que aquí estoy Es cierto Perdón El concepto Está hecho Para un homenaje A Bronco Con mucho respeto Un tributo De hecho El disco Se llama Tributo a Bronco Entonces Nosotros Más que nada Respetamos mucho A Bronco Más que nada Por mis hermanos Por Lupe Esparta Por Ramiro Que son los originales Ellos El original Bronco Pero a nosotros Nos gusta la música De Bronco Desde hace mucho De hecho La interpretamos Pero también Traemos nuestras melodías Claro que sí Y ya me percaté De eso Porque yo sí Soy seguidor De ustedes En las redes sociales Y ya los vi Hasta con video Copare No No Tú eres No eres Bronco Ni Bronquito Eres Broncudo No Este es hijo De Lupe Esparza Se parece El pelado Pero platique Que le platique De lo del video Y el A ver Cómo va ese video Y cómo va La canción Que están Programando ahorita Bueno ahorita Estamos programando La canción Mi mujer perfecta En la ranchera Monterrey Saludos a toda la raza Al Rorro A José Luis Clis Saludos también a ellos Y a Don Gelasio Don Gelasio Claro que sí Don Gelasio Aquí traemos A su doble También acá A este lado A verdad Aquí traemos A su primo Este no Es una canción Que por ahí Se grabó Y está sonando Muy fuerte En la ranchera Monterrey En el 1050 Vigentes en radio En televisión Y redes sociales Muy importante Las redes sociales Cómo los podemos Encontrar en el Facebook Con Bronquitos El tributo Con cada kilo Cabe Así tal cual Así que diga Bronquitos El tributo Es correcto Y bueno Este concepto Ya lo tienen Que dos años Algo así Tres años Junto a la agrupación Ahorita como estamos Ahorita Tenemos dos años Es correcto Pero ya tenemos Ahorita como unos 10 10 años Más o menos Juntos ya Como grupo Perdón el término Interpretando los éxitos De Bronco Y ahora ya Con producción nueva ¿Verdad? Con producción nueva Claro que sí Oiga yo supe Y me di cuenta Porque un saludo a Aurelio Aurelio Esparza El quinto Bronco Es correcto Oiga en los anécdotas Que él está muy vigente Y que usted Hubo un tiempo Que le ayudó Cuando Choche Estuvo malito Y que usted Anduvo participando Con ellos Sí fue en 1993 Y este Estuve tres meses Con Bronco Pues por eso Tenemos la sangre De Bronco Tampoco me presume Pues cacholada Rismito Rismito Nada más No pues Que sigan los éxitos Muchachos Las bendiciones Mis respetos Para ustedes Antes que nada Don Gelas ¿Algo que quiera Decirles a los muchachos? No pues Quiero decirles Que los felicito Porque Pues han de ser De Apodaca Y pues yo También soy de allá ¿De Apodaca No volvió? ¿De el queso? No pues Que Dios los bendiga Donde quiera que anden Y que todas las producciones Que tengan Sean éxitos Claro que sí Y bueno Aquí estuvieron Desde la Catedral De la Música Norteña Nuestros amigos Del grupo ¡Ronquitos! Vamos y regresamos Déjela a ver Que tal le rascan A los instrumentos ¿Verdad que sí? Vamos a verlos ¡Vámonos! ¡Vámonos! De nuestro sécito La mujer perfecta Para toda la raza De Sudamérica ¡Ronquitos! El tributo Te alegras la vida Con tu locura Con tu bella sonrisa Es tu mirada La que enamora Y me llenas de vida Cuando estoy triste Tú me consuelas Y me alivias Mi pena Tocas mis labios Las cubres de besos A un jardín Me llevas Mi mujer perfecta Eres tú Eres tú Aquel del cielo Que bajó Eres tú A salvar a este hombre Pecado Con ese amor bendito Que curas Heridas Mi mujer perfecta Mi mujer perfecta Eres tú Eres tú Que sigues Mis locuras De amor Eres tú Un viejo poeta Soy yo Cuando te inspiro Mi musa De amor Para Vigilio Salcedo Desde Ecuador Su canción Que nos daría Por ser en tu mundo El hombre perfecto Sé que me quieres Confortas mi alma Y sanas mis lamentos Cuando estoy triste Tú me consuelas Y me alivias Mi pena Tocas mis labios Descubres de besos A un jardín Me llevas Mi mujer perfecta Mi mujer perfecta Eres tú Eres tú Ángel del cielo Que bajó Eres tú Mi mujer perfecta Mi mujer perfecta Eres tú Eres tú Que sigues Que sigues Mis locuras Mi amor Mi amor Eres tú Un viejo poeta Soy yo Cuando te inspiro Mi musa Mi amor Para todas las mujeres Bellas de México Para todas las mujeres bellas de México Bolivia Somos un par de locos Que caminamos solos Hablando entre la gente Y viviendo entre los cerros Pero me propuse un día Soñar en vida perdida Abrazarte tanto y tanto Como si fueras visiva Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte Hasta el fin Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte Hasta el fin Ahora en el mundo presente Soy un caso perdido Quererte a toda costa Y buscarse a tu marido Pero me propuse un día Soñar en vida perdida Abrazarte tanto y tanto Mi fantasía es quererte a ti Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte Hasta el fin Hasta el fin Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte Hasta el fin Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte hasta el fin Mi fantasía es quererte a ti Mi ilusión es besarte así Y amarte hasta el fin Mi fantasía es quererte a ti Todo lo que empieza tiene un fin, oiga. Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Ya se vas. No, ya se acaba. Ya me quiere correr, oiga. No, pues es que tú te quieres ir. Ya estás viejito, tienes frío. No, 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 no. Ya se acabó el programa. Y bueno, sobre todo agradeciéndoles a la gente que nos estuvo viendo, tanto vía Canal 28, Nuevo León, Canal 28 por la televisión abierta y obviamente a la señal en todo Estados Unidos de Mexicanal. Oye, ¿qué famoso te voy a ser? Ah, de ese pelo, oiga. Oye, soy famoso. Claro que sí. Oiga. ¿Cómo estás tú? Yo sé que mucha gente en Estados Unidos está bien al pendiente de lo que andamos haciendo y bueno, un saludo enorme y un abrazo fuerte a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. A San Antonio, Texas, a California. Claro que sí, a todo el Valle de Texas y obviamente a Los Ángeles, California. Ay, Utah. Oye, en todos lados nos vemos de costa a costa, de frontera a frontera. Posca Chulada haciéndose presente, oiga. Sí, no, sí, ya vámonos. Claro que sí. Les recordamos las redes sociales, Canal 28, Nuevo León y obviamente Mexicanal. Muchas gracias, gente. Nos vemos en la próxima. Dios les bendice y Posca Chulada, oiga. Vámonos. Bye. Ahí nos vemos, gente. Este es un baile que me gusta mucho, está muy bueno para disfrutar, pero te advierto que lo más seguro es que tú muy pronto te contagiarás. Este es el baile de la quechulada, el que se escucha en cualquier lugar. Júntese todos que con este ritmo estoy muy seguro que van a bailar. Júntese todos que con este ritmo estoy muy seguro que van a bailar.